Se pospusiera la audiencia de juicio contra la presa política Evelyn Pinto ese miércoles, la también defensora de los derechos humanos, es sentada una vez más en el banquillo de los acusados. La presa política y defensora de derechos humanos Evelyn Pinto este miércoles está enfrentando juicio por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, luego que el pasado 22 de febrero fuera suspendido por razones desconocidas. Este proceso judicial es cuestionado por miembro de la organización política opositora Unión Democrática Renovadora, conocida como NAMOS. Hoy nuevamente la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto es llevada a los juzgados para realizarle un juicio ilegal e ilegítimo, donde demandamos su libertad inmediata e incondicional. Pinto, de 62 años de edad, es un opositor al gobierno que fue detenida por oficiales de la policía el 6 de noviembre del año pasado y ya lleva 123 días de estar tras las rejas de una celda en el sistema penitenciario La Esperanza. Una vez más vemos como la dictadura sigue utilizando como ente represivo al sistema judicial para condenar a todas aquellas voces disidentes. Hoy, una vez más, vemos como la dictadura quiere callar las voces críticas del país. Familiares de la red de conciencia han alertado a los administradores de justicia que Pinto es una sobreviviente de cáncer y que padece de insuficiencia renal crónica, además de hipertensión, por lo que han solicitado que sea atendida por un especialista, pero según sus parientes, sus peticiones no han sido escuchadas. Informo para Acción 10, Carlos Larios.